Otra discusión y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar, no me dejaste de perderme Me tiraste con todo lo que estuvo a pasar Me dijiste tonterías y mis lágrimas se rodaron Yo por darte lo mejor, Dios no queda Pero un día miré y me dejé conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de río, mi espada de río Te hundiré Como tú me estás subiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Tu olvido será tu regalo Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños It's like awkward Mi espada de río, mi espada de río Mi espada de río, mi espada de río Te hundiré Como tú me estás subiendo en el olvido En verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Tu olvido será tu regalo